En las últimas 24 horas, en México se han registrado 1.997 nuevos casos de COVID-19, con lo que hasta este martes suman 38.324 personas infectadas y 3.926 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía. El Gobierno de México anunciará el miércoles el plan para reanudar las actividades en el país, tras el resguardo de los ciudadanos debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que regresaremos con una nueva normalidad. El Gobierno de México y Fundación Teletón firmaron este martes el acuerdo para reconvertir los centros de rehabilitación infantil Teletón en espacios de atención a pacientes con COVID-19, con el fin de apoyar la capacidad hospitalitaria y enfrentar la contingencia sanitaria. El indicador mensual de la actividad industrial disminuyó 3.4% en términos reales en marzo de este año respecto al del mes previo, con base en cifras desestacionalizadas debido a una contracción en todos los componentes que la integran, informó el Inegi. El doctor Anthony Fauci, quien se encuentra a la cabeza del equipo de prevención ante la pandemia de COVID-19, advertirá hoy en su audiencia frente al Senado que presionar la reapertura del país podría traer sufrimiento innecesario y muerte. La Comisión Nacional de Salud de China reportó de acuerdo con su último corte un solo contagio por coronavirus en la región autónoma interior de Mongolia y ninguna muerte por COVID-19 desde hace poco más de un mes. Senadores republicanos presentaron un proyecto de ley para permitir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionar a China si ésta se niega a cooperar en las investigaciones sobre el origen del coronavirus.